Con solo un par de semanas de funcionamiento, la Oficina de Turismo y Patrimonio de San Javier comienza a posicionarse como una herramienta para la difusión de la comuna en un proyecto de largo plazo que involucra al sector privado y público. Y nosotros estamos bien contentos por la recepción que hemos tenido de la gente con esta oficina de turismo. Creo que es algo muy beneficioso para la comuna, para el comercio, para las viñas, para los hoteles. Para toda la comuna de San Javier, tanto urbano como rural, porque esto llega a cubrir una necesidad que es muy importante de abordar, que es el área del turismo. Somos una región que estamos expectantes y nosotros como comuna de San Javier nos podíamos quedar abajo de este tren del turismo, del desarrollo turístico. Uno de los mayores obstáculos hasta el momento para posicionar la marca San Javier dentro de la industria del turismo es no contar con la información y el lugar donde entregarla, aspecto sobre el que ya se comienza a avanzar. El visitante aquí encuentra todo lo que tiene que ver con información relacionada a dónde ir a comer, dónde ir a sacarse fotos, dónde ir a visitar, qué viñas visitar, cuál es nuestra oferta gastronómica disponible. Nosotros hemos hecho un trabajo que tiene que ver con hacer un levantamiento de la información disponible de todos los locales comerciales o todos los rubros que se pueden asociar al área del turismo. Acá no es solamente venir a pasear a lugares específicos, sino que acá es una ruta, son complementos entre varios sectores productivos que nosotros estamos trabajando a través de una primera mesa técnica que vamos a desarrollar la próxima semana. La entrada en funcionamiento de este servicio ha permitido tomar nota sobre uno de los obstáculos más complejos a superar, es el desconocimiento del San Javierino de su propia comuna. Me llamó la atención que la gente de San Javier no conoce el área rural, entonces viene a hacer consulta, qué viñas puede visitar, dónde hay salas de venta, principalmente esas son las consultas que me realizan. Aparte de los lugares donde ir a comer, también el lugar visitar, acá el lugar en la ciudad, qué lugares puede visitar en la ciudad, el Cerro Puyoquén, el Mirador del Río Loncomilla, esas son principalmente las consultas que hacen. El objetivo final es ambicioso y quizás como nunca antes están las condiciones para lograr, establecer el turismo como parte importante de la economía comunal y para ello con una base que va creciendo, el vino. Principalmente tiene que ver con la conexión del área privada con el público, o sea, nosotros tenemos que generar una alianza estratégica para ir potenciando ambas áreas, eso es lo fundamental. Creemos que estas mesas técnicas que vamos a ir realizando van a estar dando nuevas ideas, fortaleciendo las que ya tenemos en carpeta y así ir avanzando, hace que San Javier sea un destino turístico importante. Esto es una tarea de largo aliento en que otras comunas llevan un desarrollo consolidado, como es el caso de Colchagua, la que, con su turismo basado en el vino y el patrimonio, son un referente. Lo que se ha hecho en Colchagua ha sido muy importante y nosotros justamente estamos creando contactos con ellos para ir compartiendo ideas, informándonos de lo que ellos están haciendo. Claramente han hecho un trabajo espectacular ellos y nosotros como proyecto futuro pensamos ser una zona no turística del nivel de Colchagua y posesionada a nivel nacional e internacional. San Javier como destino turístico y no solo como una de paso, desafío ambicioso pero alcanzable a medida que se suman al proyecto más privados que están viendo en esto un potencial económico para la comuna todavía poco conocido. Gracias. Gracias. Gracias.